Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a vuestro lugar de juegos, yo soy Draza Y bueno gente, hoy estamos en la review de Devil Hunter Eternal War Es un juego que ha salido hace poco y... La verdad es que es un juego bastante chinesco, ¿vale? Es un juego bastante... como veis, de rol Bastante de rol Ojo a la descripción del juego, ¿eh? Es que lo vais a ver nada más entrar Es el típico juego en el que crece tu personaje, se desarrolla, obtiene habilidades, lo mejora y de forma masiva sube de nivel Como veis, nada más entrar, es el típico juego que es que tiene miles, miles, miles de cosas, ¿vale? Así un vistazo rápido, arriba a la izquierda pues como siempre tenemos a nuestro personaje, su poder, el nivel, la vida Arriba a la derecha pues el mapa, la tienda, misiones y eso, aunque ahora mismo no tengo muchas cosas Pienso que a la larga se tiene más Y abajo a la derecha pues lo que viene a ser las habilidades y el ataque, ¿vale? Este es mi personaje, parece que está muy chetado, pero en realidad soy nivel 13 Realmente no estoy muy chetado, ¿eh? Y como veis, pues bueno, si atacamos pues se quita el caballito Y bueno, este es mi personaje Y si deslizamos hacia arriba, pues se pone el caballito Que bueno, es que parece que soy nivel 100, pero bueno, soy nivel 13 Vale, y a la izquierda tenemos misiones y bueno, vamos a empezar a hacerlas Vaya a ver un poquito cómo va el juego y demás No me mola que sea el típico juego, que bueno, tú le das la misión y va hacia allí, ¿vale? Como veis, pues ahora mismo está atacando solo, autofighting pone ahí Y hace la misión, ¿vale? Y vamos consiguiendo pues lo que viene a ser un nuevo equipo, ¿vale? Como veis, si le damos aquí, a ver si me dejan de atacar A ver, voy a atacar yo solo, ¿vale? Y vamos haciendo las habilidades Y como veis, están muy chulas, o sea, animaciones muy buenas Estos juegos suelen tener unas animaciones bastante tochas, la verdad Y bueno, vamos a darle inventory Inventario, inventario Y como veis, aquí se pueden poner muchísimas cosas Pero muchísimas cosas, ¿vale? Y abajo también vemos gemas, star level y chance Cantar, ¿vale? Así que tiene bastantes cositas Por ahora lo que veo es que es un juego que, ya os digo A mí me suele gustar, pero para echar el rato Para matar ahí muchísimos bichos y debelear Como veis, acabamos de empezar y ya en vez de nivel 13 subamos 15 Y bueno, básicamente de hacer misiones, completar Por ahora, veo que no va por mazmorra Es como un mundo abierto, se podría decir ¿Vale? Se podría decir que es un mundo abierto No veo tampoco que tenga SPVP que nosotros siempre queremos Aunque arriba a la izquierda, no puedo señalarlo Debajo de donde pone nuestro personaje y nuestro nivel Pone unlock at level 150 leather bar Eso es como una tabla, ¿no? En la que pone... Supongo que nuestro poder y nuestra clasificación en algo ¿Vale? No sé, no sé Tiene buena pinta, pero, joder Tiene muchísimas cosas O sea, yo creo que es un juego bastante extenso ¿Vale? Arriba a la derecha tenemos map Que como veis, si le damos aquí Pues, madre mía Un mapa enorme Y aquí tenemos, pues Donde spawnean diferentes monstruos y los niveles ¿Vale? Pero bueno, ahora mismo vamos a seguir haciendo misiones Quiero que sigáis viendo un poquito el juego Ya os digo Un tanto difícil de comprender, se podría decir Porque al principio empiezas, no te explican prácticamente nada Solo haces lo que viene a ser misiones Y bueno, ahora acabo de entrar en un escenario diferente Cosa que todavía hasta ahora el juego no había hecho ¿Vale? Así que vamos a darle caña ¿Vale? Vamos a darle caña Hemos conseguido una nueva habilidad, por lo que parece ¿Vale? Y esto es un boss Qué guay Nos enfrentamos contra un boss ¿Vale? Perfecto Ya sabéis que en este tipo de juegos Al principio es raro que un boss te mate Sinceramente estamos chetadillos Para luchar contra este boss Bastante sencillo Como veis, le baja la vida Muy sencillo Pero bueno Vale, pues ya está, ya hemos matado al boss ¿Vale? Oh, y nos han dado, pues Parece ser Un arma épica, ¿no? Bueno, armas y más cositas épicas ¿No? Porque tiene el fondo morado Aquí supongo que se regirá por lo mismo ¿No? De Del fondo grie Común Luego habrá raros y demás Bueno, como veis Esta espada Pone que es ¿Sabes dónde lo pone? No pone nada de si es legendaria De si es nada, ¿no? Pero Como veis, obviamente es diferente a la que teníamos O sea Bastante diferente Y como veis Si Vamos subiendo unos gear Que se llaman Que no sé lo que es en español Pues podemos ponerle más gemas y demás Que ahora mismo no tengo ninguno ¿Vale? Así que Nada Vale, pues Bastante bien Bastante bien Bastante sencillo todo Y bueno Vamos a seguir Dándole a las misiones un poquito Y Para que veáis un poquito más de juego Ya os digo A un juego Por ejemplo Del que nunca había una serie No tiene No le veo un objetivo al juego Sinceramente O sea De gráfico Como veis está súper bien Tiene una muy buena optimización Puede ser divertido Para quien le guste Este tipo de juego Ya os digo Es divertido Pero No le veo un No sé Un desarrollo Así que diga Vale, pues Tengo que hacer esto Para esto Por esto Realmente Es solo hacer mis misiones Machaca botones Un juego machaca botones Como yo digo Que aparecen muchísimos enemigos Y tienes que machacar Tanto el botón de ataque Como el de habilidad Y nada Para chetar a tu personaje Y que suba de nivel súper rápido Vale, estamos ya a nivel 24 26 Vale 26 Nivel 26 Vale Y nos siguen explicando cositas Que bueno Que ahora mismo Ya os digo No Está en inglés El juego No está en español Entonces pues También se me hace un poco complicado Que tiene mucho texto Pero bueno Como veis Aquí tenemos otro jefe Otro boss Y vamos a darle caña Este parece ser Es que es más complicado Ya a nivel 25 Vale Pero vamos a seguir Machacando botones Como he dicho Y pienso que Así pues nos lo cargamos No creo que tenga Una Una estrategia Muy grande A la hora de De matar a los boss Y a los bichos Sino que Sean mejor que ellos O sea Sea más fuerte Prácticamente Es Vale Ganamos Y obtenemos Una hoja de palmera No sé Algo así raro Perfecto Y eso ¿Y eso para qué? O sea ¿Qué es eso? Bueno si Ahí arriba a la derecha No tengo ni idea ¿Vale? Pues seguimos Haciendo un poquito Las misiones He visto que a nivel 30 Se desbloquean unas alas Así que me gustaría Llegar a nivel 30 La verdad Pero creo que se va a llegar Bastante rápido Creo que es bastante sencillo Llegar a ese nivel Así que vamos a seguir Con Jugando un poquito más Ya sabéis que son 10 minutos Pero realmente Al minuto 4 Había explicado ya todo O sea Es que Simplemente eso ¿Vale? Tenemos que ir a ¿Cómo que es esto? Miss Dragon Can't help Inglés Bueno Inglés aprendes Realmente porque Te ponen mucho texto Y demás Dios Como veis que parece Todo súper chetado Desde el momento 1 O sea Todas las zonas Parecen de De gente súper chetada Aunque como veis La animación O sea Es que mola muchísimo O sea Mola mucho Mirad como salta El tío Dios O sea Es la polla Y tiene una optimización Bastante aceptable La verdad Bastante buena Nada Seguimos completando Seguimos subiendo de nivel Seguimos matando a bichos Automáticamente O sea La gracia O sea El juego es bueno El juego es bueno Y le doy un 8 Pero Podría darle menos Porque no le veo la gracia O sea Estoy jugando Veo que lo está haciendo todo Automáticamente No sé No No le veo tampoco Mucho la gracia Pero bueno Puede que más adelante A lo mejor desbloquees cosas Ya que sube Bastante rápido de nivel Vale Tenemos Hostia Una habilidad Diferente Una nueva habilidad Hoy nos han dado Otra armadura De rango épico O épico O legendario No sé De acá lo morado A ver Vamos a ver esta habilidad Un segundito Dios Como mola Bueno Vale A ver si subimos ya a nivel 30 Vale Hemos subido a nivel 31 Se supone que se nos han desbloqueado las alas Pero no sé Y arriba se nos han puesto puntitos rojos en benefits Esto que es Vale Podemos Obtener cositas Vale Y esto Que se están descargando bastantes cosas Tía El juego tiene pinta de pesar una barbaridad La verdad Power up También se nos ha puesto esto aquí Advanced mount Vale Esto son cosas para descargar ahora mismo Vale 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 Bueno hay que seguir matando bichitos De los cuales Te encargas Solo machacando botones De verdad es que Me gusta Mira que me gusta este tipo de juego O sea Juegos de tipo roll y demás Mejora de personaje Y eso es que me flipan Pero ya os digo Machaca botones No Por eso muchas veces juego a los de turnos Y demás Porque me suelen molar más La verdad Pero bueno Vale Seguimos matando aquí bichillos Pero ya hemos hecho la misión Aquí vamos al pandillas Lo decimos O sea Es que nos mandan una misión Vamos Se lo decimos Lo hacemos así Bueno gente Pues lo vamos a dejar aquí Yo creo que ya habéis visto el juego Ya os digo Si os gusta Este tipo de juego Os podéis darle una oportunidad Y más adelante A lo mejor Aparecen cositas Aparece arena Aparece pvp Aparece cualquier cosilla Que mole más Vale Ya os digo El juego este está bien O sea Es divertido Tiene muy buenos gráficos La música está muy chula Y muy buenos ataques Parece ser que Se mejora el personaje bastante bien Con bastantes cosas O sea Lo cual está bastante bien Pero bueno gente Sin más Pues aquí tenéis el juego Si queréis darle una oportunidad Pues tenéis el enlace de descarga En la descripción Y bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle un like Si no No pasa nada Suscribiros Comentáis Todo lo que queráis Y muchas gracias por escucharme Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós Gracias por ver el vídeo